Gracias a Violeta, a su lectura de cartas de tarot, yo conecté de nuevo con mi hermana. Yo no tenía muchas expectativas porque yo siempre había hecho consultas cara a cara, nunca en línea, y no sabía cómo iba a funcionar, estaba un poco escéptica, y yo me sentía como con esa necesidad de respuesta, que me diera esa cara. Creo que el tarot no nada más se trata de saber si te gusta, no te gusta alguien, a mí fue muy importante darle esa mano a mi hermana a través de una lectura de tarot, fue genial, me encantó.